La pelota que la tiene el futbolista allá, Esteves, Esteves para Hernán Sánchez. Sánchez juega por la punta derecha para Anderson Pérez. Anderson Pérez con la pelota, va Pérez de la punta al medio, sigue Pérez. Pérez buscando a Marcio Gali, controló. Allí está Marcio Gali, Gali para Cristian Rodríguez, metió la diagonal. ¡Gol! 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 ¡Bohemio Cristian Rodríguez! Cuatro minutos del segundo tiempo del partido. La pelota vino para quién, para Marcio. El mago Marcio Gali se puso de frente a la valla, levanté el tono. Porque cuando baja la pelota Marcio Gali, hay olor a gol. Le metió una bocha notable, filtrada, encortada, empuñalada. Para la corrida en diagonal desde la izquierda hacia el corazón del área de Cristian Rodríguez. Que definió el poste izquierdo del arquero. Achicó tanto el primer palo. Que le quedó tan desguarnecida la valla. La pelota se le coló en el segundo palo. Gana el Bohemio uno a cero. Cristian, Cristian Rodríguez y el gol. Se lo dijimos hoy. Ahí está una de las grandes diferencias que tiene el Wander Juvenil en el fútbol departamental. El mago, el hechicero, Marcio Gali. El que te filtra las pelotas donde parece que no pasan. Ahí se la puso justamente a Cristian Rodríguez. Esta vez no falló el artillero del campeonato. Y puso a ganar al Bohemio más puntero que nunca. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue.